La, 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 la... Con las actuaciones de Dick Christie como Ted Lawson. Marla Pennington como John Lawson. Jerry Superan como Jamie Lawson Tiffany Brissett como Vicky y Emily Shulman como Harriet aquí está el joven Ted Lawson campeón del este y del oeste compitiendo por los 800 mil dólares ni más ni menos si llegara a ganar sería coronado como el mejor golfista de todo el mundo y áreas adyacentes calmen a las chicas por favor, ¿quieren? ¿por qué le hablas a ese bastón? no hablo con el bastón, hablo conmigo mismo estoy disgustado con él ¿por qué te estás moviendo así? es una forma de relajarse ya que no es fácil meter una bola como esta en un agujero tan pequeño se ve elemental ah, sí, entonces ¿por qué no lo intentas si es que es tan elemental? muy bien hola sí, yo soy Ted oh, hola ¿cómo estás? ¿ah, sí? oh, eso es extraordinario, fantástico sí, sí, te veo el domingo, gracias, hasta pronto ¡qué bien, grandioso! ¿qué pasa? qué bien adivina quién llamó hace un momento ¿el jefe carapálida? era Jack Duffield ¿no te he presentado a mi compañero de golf? el que te derrota siempre este domingo no mi compañero de costumbre salió de vacaciones así que Jack ocupará su lugar y ¿sabes cuál es su defecto? ¿tenerte a ti como pareja? hon, hon, hon y hon él tiene dos grandes defectos así que esta será mi oportunidad por fin voy a poder vencerlo llegaré al campo con la frente muy en alto y sin tener mi pie lastimado ¿de qué pie hablas? del que inventé como excusa desde que perdí pero oye empezaré a practicar desde ahora espera ¿olvidaste el agujero? ponlo en mi habitación has olvidado otra cosa este domingo es el día de campo de mi escuela cierto, tienes razón, lo olvidé prometiste llevarlo, Ted bueno, tú puedes ir con él la mamá también es parte de la familia pero ¿y todos los concursos y los juegos de los padres con sus hijos? tú y yo contra los otros los venceremos tu mamá podría jugar contigo, hijo mamá no sabe jugar básquetbol además a ella no le gusta sudar Jamie otro domingo pero no este te recompensaré te lo prometo apuesto a que otros chicos si dejan que sus padres jueguen golf los domingos ¿sí? está bien oh, gracias Jamie será mejor que vaya a practicar adiós ya no tiene caso ir al día de campo bueno, cariño tal vez puedas enseñarme a jugar básquetbol antes del domingo gracias pero no lo creo, mamá al menos hagamos el intento con un poco de práctica tal vez hasta aprenda a sudar oye ay de acuerdo, mamá primero serás defensa defensa, correcto la idea es que trates de impedirme que meta este balón en esa canasta ahí arriba entendido adelante ¿lista? lista oh, qué gran juego mamá se supone que tienes que impedir que haga eso ¿cómo? pues como se te ocurra oh, entendido ahora lo intentaré otra vez de acuerdo ¿lista? lista Jamie, detente no puedes ordenarme que me detenga pero funcionó ¿no es así? pero solo conmigo los otros chicos no te obedecerán ten ahora yo seré la defensa haz una canasta de acuerdo oh, lo siento Jamie espera, cariño puedo hacerlo mejor seguiré practicando hasta que me salga sí, pero para entonces ya tendré mi propio hijo con quien jugar atención 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 por favor mi microsensor está avisándome que algo se quema en el horno oh, no se me olvidó la carne en el horno por estar jugando gracias Vicky por apagarlo no fui programada para apagarlo aún se está quemando ay, no tiro de suerte al menos lo intentó es más de lo que hizo mi padre que no vas a practicar qué caso tiene mejor practica tú haz tu tiro de gracia mi tiro de gracia lástima que no pueda ser mi pareja el domingo ¿por qué te sostienes así la cabeza? ¿por qué crees? ¿por qué se te está aflojando? no, porque estoy deprimido hola Jamie hola Vicky estamos deprimidos vaya, esto sí que fue rápido acabo de llegar no es por ti, Harriet es por mi padre ¿qué te hizo tu padre para que te deprimieras? necesitaría ser hombre para entenderlo hablas igual que mi padre es lo que siempre me dice Harriet tú no eres un hombre él daría lo que fuera por tener un hijo incluyéndome a mí tal vez mi padre no me quiere realmente todos los padres quieren a sus hijos solo que el mío me querría más si me afeitara hola chicos ¿has visto a tu madre? sí, se fue a que le depilara las piernas al fin ¿cómo estás Jamie? estoy bien oye, oye no puedes engañar a un viejo te veo cabizbajo ¿cuál es tu problema? bueno es que mi padre se suponía que su padre iría con él el día de campo el domingo sí pero él tiene decidió jugar golf en lugar de eso así es y ahora Jamie no tiene un padre que vaya a jugar basquetbol con él Vicky, yo puedo hablar por mí mismo mi boca no está pintada la mía sí Jamie tu padre no sabe la suerte que tiene en tener un hijo pero es fabuloso tener una hija que no se rasura si fueras mi hijo iría contigo sin dudarlo bien muchas gracias oye pero ¿por qué no hablas con tu profesora? puedes contar conmigo lo haré con gusto ¿lo dice en serio señor Brindle? nunca he hablado tan en serio en mi vida yo seré tu padre postizo sí yo seré tu hermana postiza creo que ya son muchas cosas postizas qué gracioso le preguntaría a mi profesora señor muchas gracias fantástico por si las dudas practiquemos un poco te mostraré el tiro a la Brindle observa cuidadosamente mis manos manejan el balón con astucia se rebota así hacia el oponente hacia la derecha hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la derecha y luego se prepara para la gran jugada y... oh no ¿quién vive ahí? usted así está mejor ahora tus piernas de plástico se ven lindas hola por fin ha llegado el pobre de litre viño cariño me hubieras visto en el campo de golf era toda una dinamita que está atustada está siendo muy egoísta egoísta me pregunto quién le habrá enseñado esa palabra pues yo no tengo la menor idea Jamie ya me perdonó por lo del domingo así que ¿cuál es el problema? tal vez Jamie te perdonó litre viño pero yo no lo he hecho eres cobarde Johnny ¿por qué utilizas a un robot para expresar lo que tú piensas? tienes razón lo haré yo misma te diré lo que pienso Ted esta noche dormirás en el sofá vamos Johnny sé un poco más comprensiva tuve una discusión con Brindle el Bobo hace un momento en la oficina ¿sabes qué? deja que te cuente él quería que yo fuera a trabajar el domingo cariño ¿te imaginas yo perderme el juego? claro si no eres capaz de dejar el juego por tu hijo ¿cómo habrías de hacerlo por trabajo? ¿hay algo más que quieras agregar Vicky? no olvides que dormirás en el sofá esta noche qué simpática ve a tu gabinete hola hola Jamie hola hijo ¿saben qué? hablé con mi profesora y dijo que si puedo llevar a un padre postizo al día de campo ¿qué tal? eso suena fantástico te lo dije Johnny todo tiene solución en el reino del señor sé que será difícil reemplazar al aquí presente pero si si nos esforzamos un poco podremos encontrar a alguien que lo haga ya encontré a esa persona ¿tan rápido? ajá ¿quién es? el señor Brindle ¿Brindle? ¿Brandon Brindle el vecino? ¿Brindle el bobo? hola hola ¿cómo está el tigre? engancho al hígado cámbiate tenemos que practicar y si ya regreso ¿les dijo lo del domingo? si agradecemos mucho tu amabilidad Brandon ¿no es cierto Ted? si claro es un placer quien no ayuda a un niño tiene que ser un mal padre ¿no es cierto? ahora la coordinación es lo más importante en este juego de acuerdo primero el pie de afuera dinos cuando empezamos Harriet claro en sus marcas listos en sus marcas listos tiene que salir a la cuenta de tres uno dos en sus marcas listos ¿dónde está él? fuera ya fuera adelante adelante mis valientes vamos tenemos que ganar hay que ganar hay que ganar hay que romper el récord adelante así eso es eso es eso es ganó ¿qué tiempo hicimos? sabía que algo se me había olvidado ahora ensayemos basquetbol buena idea cuando cuando yo bote el balón tú te vas hacia donde está la canasta entonces yo te lo paso luego tú me lo devuelves para poder encestarlo entiendo ¿de acuerdo? no Jamie Harriet aún no he hecho nada lo sé pero dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer adelante vamos hola Ted hola hola Jamie no puedo hablar ahora papá estoy practicando adelante ahí va qué buen tiro señor Brindel no fue nada para mí a propósito llámame papá papá ¿qué qué? ¿quieres apresurarte Vicky? apresurarme contigo aquí ¿quién necesita tener licuadora? Jamie dice que soy una mezcla entre Arturito y Robotec hola mi estimado y distinguido vecino aún sigue afuera haciéndose tonto creo que tengo suficiente material para escribir una telenovela se llamará el padre celoso ¿celoso yo? jamás ¿de quién? eso no se pregunta cuando se sabe de quién estamos hablando de acuerdo pero ¿de quién estamos hablando? claro que lo sabes pero te estás haciendo tonto ya basta Vicky la verdad es dolorosa toma Vicky ve a regar las flores ya las regué dos veces sí, pero necesitan más agua corre, 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 corre corre, corre, corre corre, 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 corre de acuerdo ¿de quién se supone que estoy celoso? Brandon Brindle Brandon Brindle dices eso es lo más ridículo que he escuchado fíjate sí, estoy celoso pero solo un poco ah, en fin he decidido no ir al juego de golf voy a acompañar a mi hijo Jamie al día de campo oh, Ted vaya, qué ejercicio eh, Jamie eh, he estado he estado pensando que sería fabuloso para ti tener un verdadero padre el domingo sí quería que los chicos vieran lo fuerte que eres tú ¿sabes qué, Jamie? no voy a ir a jugar golf con mis amigos les dije lo siento tengo que acompañar a mi hijo ¿qué? sí tu padre irá contigo ¿qué te parece? olvídalo no irás perdóname es que no le puedo hacer esto al señor Brindle él se ha estado esforzando mucho lo siento no es justo pero es que yo les dije a mis amigos no puedo hacerle eso papá Jamie tiene razón no sería justo Brindle ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo sí, lo siento hola corrimos bastante campeón así es ¿qué tanto corrieron? creo que habremos corrido como cuatro ¿cuatro kilómetros? cuatro manzanas y después entramos a la fuente de sodas y luego nos regresamos en taxi sí ¿le instruyó Jane Fonda? bueno aquí tiene limonada el pollo estará listo en unos minutos ah, qué bien gracias creí que el pollo era para la cena no, es para los atletas a propósito les molestaría si le llevo algo de pollo a mi esposa tiene muchos problemas con la estufa siempre cocida en ella qué cómico ¿sabes algo Ted? tenemos un niño estupendo corrección corrección nosotros tenemos un niño tú tienes una niña esto no es una forma de hablar papá ¿sí? me refiero a este ah, bien sí, hijo aprendo mucho del señor Brindle ¿sabías que tienes más posibilidades de atrapar un disco si pones tu mano así? ¿ves? eso es muy interesante Jamie, Jamie, Jamie eso no es nada nuevo cualquier padre sabe eso desde que nace pero apuesto que no sabes que en una competencia de nueces es mejor si la empujas con la nariz y hacia los lados así no, no, no no tienes idea de lo que hablas es mejor si la empujas con la nariz no, no, no hacia los lados así, así yo sé lo que te digo entiéndelo yo tengo mucha experiencia por favor tranquilícense yo creo que lo importante es no permitir que la nuece le suba a la nariz qué buen chiste señor Brindle ¿por qué no jugamos basquetbol? hay que seguir practicando buena idea, hijo vamos él no es tu hijo deberías de estar muy orgulloso de Jamie vos eres un chacho tan leal ¿no crees? estoy muy orgulloso ven en lugar de ser tan inmaduro deberías entretenerte jugando al golf ¿acaso crees que podría jugar cuando ese ladrón me está robando a mi hijo? no seas tan exagerado Ted solo lo tomó prestado pues no es justo ¿quién lo crió cuando era un bebé? ¿en quién se vomitó? en mí no en Brandon ¿quién lo alimentó? yo no Brandon ¿quién se levantaba a medianoche a cambiarle los pañales? yo no Brandon dos de tres no está mal pero un momento un momento ¿qué tal si por casualidad Brandon no pudiera ir? es imposible él jamás cambiaría de parecer eso es porque aún no ha sufrido un desafortunado accidente ¿qué accidente? el que va a tener cuando me reúna con ellos a jugar basquetbol Ted no te atreverías claro que sí por algo me llamaban el codos de acero en la universidad Ted no 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 lo hagas cariño no te preocupes no será nada grave solo un ligero golpe en el estómago tal vez otro en el pecho tal vez otro en la pelvis muy bien ya arreglé las plantas otra vez no 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 Jamie de casualidad no fuiste programada para arreglar huesos pebrados no pero fui programada para arreglar la mesa ya lo hizo pobre señor Brindle mamá pronto un accidente lo sé hijo tranquilo tranquilo todo estará bien Jamie saca esa silla despacio despacio eso es oh Ted es que me di un codazo en el estómago y reaccioné instintivamente por algo me decían rodillas de piedra en la universidad Ted cariño ¿quieres que llame a un doctor? no 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 estoy bien ¿en serio papá? sí sí seguro hijo sí sí yo creo que ya es suficiente por ahora hijo lo siento mucho amigo después regreso por el pollo vamos adiós adiós espero que esto te sirva de lección creo que no podré jugar golf este domingo cariño papá lo siento aún estás molesta bueno no demasiado 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 significa que te quedarás a dormir en el sofá esta noche no será necesario me quedaré aquí no no